¡Hola, hola Libra! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a su canal Tarot de Liz, oficial acá en YouTube. Vamos a comenzar con tu lectura. Vamos a entregar un mensaje que nos dio Jesús el día de hoy para todos los signos. Y también vamos con el mensaje de nuestros tarot, oráculo, el espejismo de la luz en la tierra. Y ahora también con nuestro cuenco. ¡Hola, hola Libra! Me hablan de una cosecha que vas a recoger y me hablaron de un abuelo. Se me apareció la imagen de un señor mayor. No sé si él te entrega como una herencia, te entrega algo. Es un abuelo que te entregara como, que recogiera cosas como monedas o cosas así, te entregara algo en tus manos. Hay ciertos dones, talentos y virtudes que heredaste de uno de tus ancestros, específicamente es un abuelo. Puede ser bisabuelo, abuelo o tatarabuelo que hayas heredado mucho talento de él y eso te dará riqueza. Vamos ahora con el mensaje de Jesús. La pregunta dice, ¿cómo impactas a Dios en la actitud que coloques a esa situación? Si toda la vida te has enfrentado con una actitud desafiante, cabizbaja, con poca fe, desesperanzado, con baja autoestima y sigues así por el tiempo y por tus caminos, créeme, no impactarás a Dios. La forma de impactar a Dios es haciendo lo contrario a lo que ya venías haciendo de manera cronológica. Eficaz, ¿por qué no decirlo? Pausada y monótona, si haces siempre lo mismo o mantienes la misma actitud frente a alguien o algo. Nunca tendrás cambios. Si se generan cambios es porque tú has cambiado, es porque le diste un giro a tus pensamientos, es porque tu cuerpo dio aviso que algo importante está pasando en ti y que eso que recorre tu corazón y tu cuerpo necesita de tu mejor actitud. La actitud del ser humano podrá ser la misma por años si no aprende a modificar y a cambiar sus creencias. Esa es la manera de cambiar de actitud. Sin fe no llegas a ninguna parte. Sin esperanza no verás nada, nada que genere cambios en tu vida. Sin una buena actitud tocarás puertas de la depresión, del llanto, de la frustración y de la falta de modificación. No te hará vivir ningún cambio. Sin fe esto es imposible porque la fe te hace creer en lo impensado, en lo que aún tus ojos no hayan visto y que tu fe hace que tus ojos espirituales se limpien para contemplar tus nuevos amaneceres. No forzar es ganar. No corromper con falsedades es ganar limpiamente una batalla. El ser humano aún no aprende lo que es ganar y lo que es perder. La pérdida natural de Dios trae aprendizaje. La pérdida falsa del mundo trae tempestades. El saber ganar en Dios es siempre con la verdad. El ser humano que dice ganar con los requisitos o propiedades de este mundo seguirá creyendo que ha ganado o triunfado, dándose triunfos falsos donde después quedará ridiculizado. No esperes las ganancias del mundo como algo que te pertenece. Si buscas a Dios, debes saber dónde buscar las riquezas de Dios y debes empezar por estas primeras riquezas. La primera, fuerza de voluntad espiritual. Esto es escarbar en emociones y sentimientos que te elevan a un manantial de aguas templadas, donde ahí calmarás tu sed y ansiedad que no ves pero vives con ella día a día. La segunda, fuerza corporal. La fuerza corporal te da la sabiduría que habita dentro de ti si cumples la primera riqueza mencionada. Fuerza de voluntad espiritual. Si corres, perdón, si comes, lo que satisface tu cuerpo verdaderamente, no te alimentarías de toxinas y suciedades del mundo. El inhalar humo quemado empaña tus pulmones y no le das un buen funcionamiento a tus vías respiratorias y flujo sanguíneo. Si bebes mucho alcohol, el hígado te reclamará sin contemplación. Si tu bebida alcohólica es excesiva, si tu bebida alcohólica es excesiva. Si comes alimentos refinados en su mayor cantidad, sin medir contemplación con tu cuerpo, tu cuerpo reflejará lo que no ves en tu interior. Si sabes comer, sabrás utilizar tu sabiduría. Pondrás en práctica tu fortaleza espiritual. Si tienes actitud, tendrás voluntad. Si tienes sabiduría en ti, sabrás caminar. Si tienes un buen corazón, eso, eso sí es ganar en este valle espiritual donde el mar recoge solo sonrisas y alegrías y se mantiene vivo, lleno de vida porque no sabe y no conoce lo que es perder, llorar, frustrarse, agobiarse, ni mucho menos, sabe lo que es descansar. Refúgiate en lo bueno, que ese será tu verdadero descanso. Ahí tenemos el mensaje de Jesús. Espero que te haya gustado, Libra, que te haya hecho sentido y te haya conectado con nueva información. Vamos con el Tarot, Vidente de Luz. Vamos con la primera carta que reflejará el amor propio. Amor propio, la carta del mago, para Libra. Ok, la carta del mago nos habla de una iniciación que muchas veces viene de la más profunda energía del alma, del espíritu. Es la esencia donde probablemente muchos de ustedes se están conectando con lo que ya saben hacer de vidas pasadas. Esta carta nos muestra que muchas veces debemos conectar con la energía que viene desde lo más profundo de la creación. Tú en esta carta conectas mucho con este amor propio que está en ti, que está desarrollándose basado, Libra, a lo que son tus dones, talentos y virtudes. Tu amor propio pasa mucho en estos días, por estos días me refiero, o por este tiempo, tu amor propio se está como atravesando por todos tus dones. Es ahí donde se manifiesta muy elevadamente el amor propio en tu vida. Tus dones se están alimentando mucho de esa energía de creer en ti, de escucharte, de saber frenarte en algunas cosas, en darte rienda suelta en otras, en contemplar, en mirar, en mirarte mucho también, en saber cuál es tu esencia, qué te gusta, qué es lo que quieres. Saber también conectar con lo que es la divinidad y traer esa energía aquí en la tierra. Cuando tú ves manifestada la abundancia de Dios o la presencia de Dios en tu vida, es cuando más elevas el amor propio, pero a la vez elevas el aprendizaje o la enseñanza de tus dones, talentos y virtudes. Siento que a través de tus energías, a través de tus manos, irás curando, irás sanando, irás colocando a través de tus manos la cuota, no tan solo para vibrar alto tú, sino también para darle una vibración y energía a otras personas que necesitan una elevación como la que tú estás viviendo energéticamente. El amor propio pasa más por estos días al ver reflejado tu don, tu talento y tus virtudes que se están desarrollando muy elevadamente, que no hay retroceso, sino que te estás elevando cada vez más. Vamos con la carta del trabajo para Libra. Al saber que tú eres un ser infinito porque tienes espíritu, eso también te lleva a una elevación mayor. Hay energías dentro de ti que te llevan a conectar con un conocimiento que viene de otra dimensión o de la fuente divina directamente. El trabajo, cinco de gasto. Hay una lucha muy fuertemente donde trabajas o el lugar de donde saliste, en caso que estés sin trabajo, del lugar donde saliste o donde estás trabajando hoy es donde más se desarrolló, se está desarrollando el ego entre los colaboradores. Hay algunos de ellos que quieren alcanzar como el éxito máximo, alcanzar los puestos más importantes. Quieren, muchas veces, quieren obtener como el puesto más importante, pero sin mayor esfuerzo. Solamente llegando ahí porque hay que llegar. Sin un mérito, sin estudios, sin nada de eso. Debes cuidarte bastante del ego ajeno. Debes cuidarte bastante de las personas que muchas veces manifiestan, que saben mucho cuando en realidad en la práctica solamente hacen las cosas mal. Cuidado con ciertas carpetas o informes que a ti te toca llenar y que muchas veces tú dices ok, puedes hacerlo tú por mí, yo debo ir a hacer un trámite, puedes hacer esto tú por mí. Si vas a encargar trabajo que es tuyo a otra persona, cuando vuelvas tienes que revisar antes de firmar si es que ese documento lleva tu firma. No puedes confiar a ciegas en un entorno donde quizás no todos son egocéntricos, pero sí hay un grupo de ellos que si tú no conoces en su profundidad cuáles son, no te confíes de todo el mundo. Ten cuidado porque el ego que está, que incluso todos tenemos y el ego que puedes tener tú dentro de tu trabajo que puede ser controlado, pero yo no puedo hablar por todos porque aquí hay un grupo de personas. Hay otras personas que no le importa pasar por encima del otro con tal de conseguir lo que quiere. El cinco de bastos habla de una lucha, de una pelea constante. Me dicen que tengas cuidado con personas que miran fijamente a los ojos solicitando cosas, pero esa mirada no está limpia. Esa mirada viene con rabia, viene con enojo, viene con mucha impureza, Libra. Ten cuidado con esas personas, no son de confiar. Sobre todo si tienen como una mirada un tanto extraña, diría yo. Vamos con el mensaje del dinero de golpe de suerte y más. Algo adicional. A ver. Vamos a ver. La carta de la torre. Hay algunos proyectos, Libra, que no van a salir como tú esperabas. Se aplazan. No van a salir hoy ni mañana. Se van a aplazar. Hay cosas que van a hacer... A ver, a mí me muestran sinceramente que hay cosas laborales que se van a destruir. ¿En qué sentido? Si la empresa se adelantó con un proyecto y avisó a sus colaboradores, por dar un ejemplo, vamos a tener aumento de sueldo porque estamos a punto de firmar un contrato importante, en la puerta del horno se quemó el pan y no van a poder aumentar los sueldos. En ese sentido, siento que se destruyen ciertos proyectos laborales que iban a traer dinero o ganancias para muchos de ustedes o la empresa les había prometido eso y no va a suceder porque se aplaza en tiempo. No significa que es un no rotundo, solamente que se va a trazar. Otra cosa que veo es que ciertas herencias que se tienen que repartir, que quizá ya está en proceso, también veo un retraso. Hay cosas que no van a salir como tú esperabas, pero sí van a nacer cosas nuevas. Proyectos que son totalmente nuevos o ajenos para ti, que todavía ni siquiera los conoces, se van a manifestar para ampliar tu fe, ampliar la esperanza, ampliar la creatividad y yo siento que vas a estar en un proyecto nuevo que va a generar una nueva riqueza. Yo siento que tu sueldo va a aumentar como en un tercio más de lo que estás ganando y yo siento que se te va a aumentar. Pon una cifra, si ganabas 300 dólares vas a ganar entre 350 y 400 dólares. Si ganabas no sé, en pesos chileno unos 500 mil pesos, por poner un ejemplo, vas a ganar 600 mil pesos. Hay algo ahí que va a subir, hay un porcentaje, pero esto tiene que ver con un proyecto nuevo, Libra, es un proyecto laboral nuevo. Puede que se genere dentro de la empresa, pero hay algo que no va a salir por plazo y eso es lo que se viene como esa destrucción, por así decirlo, pero de igual forma a ti te va a llegar un nuevo contrato, un nuevo plazo. El tema está en que tú aceptes el cambio y aceptes lo nuevo. Vamos a sacar una carta del tarot 8C para Libra. Wow, cayó la carta del vacío. La carta del vacío me dice que te diga, no todo está perdido, hay cosas que tú te encierras muchas veces por creer de que si no salió esto ya no sale nada, es que no me interesa nada nuevo porque yo quería esto, porque yo quería ese monto y resulta que en ese trabajo quizás no ibas a ganar lo que vas a ganar en el nuevo trabajo. Va a haber una ganancia, o sea, vas a ganar si aceptas el cambio, vas a ganar si viene algo nuevo, pero si te quieres quedar con la primera propuesta que no sale y a esa te aferras, vas a sentirte con ese vacío, vas a sentir siempre si no aceptas los cambios en tu vida, siempre vas a sentir un vacío en tu interior, siempre vas a estar diciendo es que si yo hubiese tomado esta alternativa, ahora no estaría así, es que si yo hubiese tomado esta relación de pareja, yo no estaría así, es que si yo no me hubiese separado, yo no estaría así, entonces siempre vas a estar con el mismo mensaje, con la misma sensación y no es así. Lo nuevo puede que al principio tú entres, poner un ejemplo que tú entras a una habitación con la luz apagada y no sabes lo que hay adentro y al momento de encender la luz te das cuenta que la habitación está totalmente equipada, eso mismo te va a pasar con un nuevo proyecto, es totalmente desconocido, no sabes lo que viene, no sabes lo que está dentro del proyecto, pero cuando enciendas esa luz de fe, de esperanza en ti, te vas a dar cuenta que ese proyecto está lleno de oportunidades nuevas y más provechosas para ti. Vamos con el mensaje de un ángel, el ángel de la comprensión, no juzgues ni intentes comprender lo que te ocurre únicamente con la cabeza, intenta mirar las cosas con otros ojos, con los ojos del corazón, el espejismo de la luz de la tierra te entrega un mensaje al número 10 y Dios te dice así, la noche desvelada, la noche espera tener una grata conversación contigo mismo, contigo misma, arranca un poco de ese tiempo y espacio y hallarás la respuesta a tu cambio, el por qué o para qué ya será informado, estrategias de cambios energéticos, todo será informado y entendido, solo espera. Libra, espero te haya gustado tu mensaje, nos vemos pronto acá en YouTube, tarot de listo oficial, que estén muy bien, chau, chau.